Bueno, básicamente hemos hablado de Inteligencia Artificial, hemos hecho una introducción de qué es la Inteligencia Artificial, luego hemos visto cómo hacer un plan de marketing con Inteligencia Artificial, hemos visto algunas extensiones para Google Chrome, algunas herramientas específicas y hemos finalizado también viendo herramientas para generación de imagen tipo Meet Journeys, porque realmente creo que son muy importantes para trabajar en todo el entorno de marketing digital. Bueno, todo eso es una percepción, pero bueno, realmente yo te diría que el tema es que no estoy nervioso y yo creo que es un tema de tiempo. Yo empecé tan joven, empecé haciendo formación con 20 años, entonces llevo, claro, 30 años haciendo esto, más de 30 ya, y llega un momento en que realmente sientes menos presión cada vez. Lo que pasa es que a veces, y dependiendo del entorno, también me puedo llegar a poner nervioso y también se me puede llegar a notar. El tema es que cada vez me cuesta más poner nervioso. No obstante, yo creo que aquí la formación es clave. Yo tuve la suerte de trabajar muchos años en Henkel, me formaron muy bien y me hicieron mucho en que mi comunicación mejorara y creo que eso me ha ayudado muchísimo a desarrollarme como profesional. Bueno, siempre es interesante porque creo que aquí realmente tenemos puntos de vista diferentes. Por un lado, tenemos la perspectiva de etnia. Yo me fío bastante menos de las personas que de la inteligencia artificial. Para mí hay dos tipos de personas, personas buenas y personas malas. Las personas buenas hacen cosas buenas y las malas cosas malas, con lo cual el riesgo está en qué manos dejamos la inteligencia artificial. También es cierto, ahora estamos trabajando sobre todo con un tipo de inteligencia artificial que se llama ANI, que es inteligencia artificial débil, pero cuando llegue la inteligencia artificial fuerte o más adelante, incluso la inteligencia artificial, lo que llamamos superinteligencia artificial, que es la ASI, bueno, ahí estaremos en... habrá un cierto riesgo, porque será tan inteligente que podría llegar a manipularnos. Y este es el riesgo evidente que podemos llegar a tener. Hay mecanismos para controlar a las máquinas, se están implementando hoy, pero claro, el día que sea más inteligente que nosotros lo podremos controlar, pues aquí la respuesta es compleja y bueno, hay muchas personas que creen que la única solución a la que podemos llegar es la transhumanidad, que en el fondo es fusionarte un poco con la máquina para poder ser competitivos. Pero bueno, hablamos de futuro y ya veremos. Bueno, lo hemos visto en la ponencia, ¿no? Es que, claro, una herramienta, por ejemplo, como ChatGPT 3.5 o GPT 4, es que realmente te ayuda en todo. Si defines correctamente los PROMs, trabajas con los parámetros adecuados y conoces el tema, porque es importante que conozcas el tema que tienes, es que te pueda ayudar a definir el SEO, te puede ayudar a generar el buyer persona, te puede ayudar a definir un análisis PESTEL, te puede ayudar a definir el marketing mix, te puede ayudar a generar el plan de acción, es decir, que en cada uno de los elementos que tenemos dentro de una estrategia de marketing digital o dentro del mundo del marketing digital, hay un camino en el que nos puede ayudar. Y además, las herramientas de generación de imagen también nos pueden ayudar. Es que además también con música, etcétera, vídeo, con lo cual es todo un mundo por descubrir y un gran soporte para cualquier profesional del marketing que quiera estar al día de lo que está pasando. Bueno, para mí GPT en su versión 3.5 o 4, evidentemente es mejor la 4, es un poco la estrella, evidentemente porque, bueno, ha sido la que ha llegado, la que ha tenido más, digamos, contacto con las personas y a nivel mediático es brutal. Funciona muy bien, sería una herramienta que yo recomendaría. Otra herramienta es VAR, que sería la competencia de GPT-4. El tema es que para acceder en España debemos hacerlo vía VPN y, bueno, lo hace un poco complejo, pero VAR, me parece una herramienta fantástica, sobre todo porque está conectada a internet y es una ventaja importante, con lo cual está muy bien. Para generación de imágenes me gusta mucho mi journey y el inconveniente es que hay que pagar, por lo tanto, aquí, bueno, yo diría que tenemos alternativas como Leonardo, que también está realmente muy bien. Y luego herramientas para presentaciones o para Excel, como puede ser, pues, Beautiful AI o, por ejemplo, para Excel, fórmulas HQ, son herramientas que nos ayudan mucho también en el trabajo diario, así que, bueno, te podría recomendar estas. Bueno, mi negocio es claramente B2B, es decir, ahí me contratan, sobre todo, empresas y, por lo tanto, mi canal está claro. Mi canal es LinkedIn, yo es donde soy más activo. Últimamente, sobre todo, trabajando, focalizando mucho en contenidos de inteligencia artificial, tratando de aportar valor en cosas que creo que la gente necesita y ayuda y trato de compartir todos los conocimientos que tengo. Y realmente para mí es el canal idóneo, porque, como digo, mis clientes son empresas y es donde los voy a encontrar principalmente.